Mira RLS Mucha F Oye, abrimos Chami Ufff Normal, normal Mete Zap al brujo y... Te acomodes Dentro eh Go Ah, me sacó el roguer, ¿cómo me sacó el roguer? LOL Si, te... Es jugada solo aquí las miras, man No, 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 no Ah, es asesinato, ¿qué? Es asesinato, güey Si Si La corté el brujo... La corté, la corté, la corté, la corté, la corté, la corté La corté, la corté, la corté, la corté Si, yo estoy corriendo, estoy corriendo Ya te voy a dejar que... Ya, te metí, te metí esto Ok Oye, me estoy laggeando Yo también me estoy laggeando, güey Me silencio la peta No, no sé, estoy f-left Si, sí, sí, estoy bien Uy, estoy te reaccionado, estoy te reaccionado Si ya te vi con poca vivi Ya este, escucha, el roger no tiene trinque, ¿verdad? Digo, el brujo, el brujo, ¿tienes algo para el brujo? Espérate, espérate 10 segundos fue aquí Ya, le voy a tirar la pyro entonces ¿Cómo? Me tomo, me tomo ¿Esto es? ¿Esto es? No vale ¿Tienes bling? Le tiro al linto y le tiras, trinqueate le tiras bling Va ¿Sei que bling? No, 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 no Soy, ¿seis que os he caído? Dale, dale No hay line igual A ver trinqueate Está bien, está bien, te inquieto El rogue es asesinato, me cagaste, Karen Mato pet, mate pet Eh, acá podemos forzar al rogue, mira al rogue Muerto, buena Bien, bien Si no